Este es un mensaje para las personas que han perdido a un ser querido, ya sea porque murió o porque se suicidó. Un informe emocionante de amor, muerte, desesperación y resurrección, y una confirmación reconfortante de la realidad espiritual. Richard, el hijo de Doré de Brel, había tenido una vida difícil, atormentado por una enfermedad física y mental, así como por su depresión. Cuando se suicidó Richard, a los 36 años, su madre se sintió, como es natural, desolada, sufriendo la intensa angustia de su pérdida. Pero ella estaba determinada a buscar la curación y la reconciliación. Este libro es un informe de primera mano de cómo Doré de Brel tuvo contacto con Richard después de la muerte de éste. Al entrar en contacto con la obra de Rudolf Steiner, descubre métodos únicos a través de los cuales podía comunicarse con el espíritu de su hijo. Los suicidas, tal y como aprendió, experimentan a menudo un gran sufrimiento y arrepentimiento, como consecuencia de su muerte prematura. Pero Doré aprendió cómo aliviar el dolor de Richard, para finalmente transformarlo. Estos pasos prácticos se describen para ofrecer ayuda accesible a cualquiera que se encuentre en una situación trágica similar. En la inesperada conclusión de este extraordinario relato, Doré encuentra a la persona en quien cree que se vuelve a encarnar el alma de Richard. Su trabajo es premiado con una nueva esperanza y al alma de Richard se le concede la oportunidad de aprender y desarrollarse en la tierra una vez más. Y ahora voy a leerles el capítulo 12, amigos, que es cuando Richard responde, desde el mundo espiritual. Leer a Richard se convirtió en un ritual diario de mi vida. Nunca dejaba pasar un día sin hacerlo, a no ser que estuviera de vacaciones o de viaje a Los Ángeles, durante las vacaciones de la escuela para ver a mis hijos y a Adam, mi nieto. Experimentaba tanta dicha con los estudios y las artes en el College Rudolf Steiner, que también quería que Richard participase. Le invitaba a todos los eventos que tenían lugar en el College y a asistir conmigo a la Sinfonía de Sacramento, en California, los domingos por la tarde. Mientras conducía por las céntricas calles de Sacramento, me sobrevino un sentimiento extraño sobre Richard, el cual había vivido en Sacramento hasta poco antes de su muerte. Me preguntaba si alguna vez habría pasado cerca de alguna casa donde él hubiese vivido. ¿Habría asistido alguna vez a la Sinfónica? ¿Habría asistido a sesiones de la Asamblea Legislativa en el Capitolio? ¡Qué extraño que ambos nos hubiéramos trasladado a Sacramento! El Rudolf Steiner College se hallaba aquí cuando Richard vivió en este lugar, pero estoy segura que nunca lo encontró. Paralelo a la lectura para Richard y otros miembros de la familia y amigos que habían muerto, escribía todos los días en mi diario y me comunicaba con aquellos que habían muerto a través de la oración y mandándoles mi amor. En mi diario de abril de 1984 escribí, Oh Cristo, envuelve a Richard en tu amor, en tu luz, para que pueda amar y encontrarse a sí mismo. En esos momentos me sentía muy cerca de Richard, aunque no era consciente de ningún mensaje de él. En mayo de 1984, después de leer a Richard, durante seis meses y justo al despertarme, vino a mí. Sostenía algo en su mano. Su cara expresaba felicidad y un poco de sorpresa. Por fin he encontrado algo que me está ayudando, me dijo. No en palabras, sino en un pensamiento. Sujetaba este conocimiento en su mano para demostrarme que lo había recibido. Esto no era un sueño corriente. Aunque estaba de pie delante de mí, era más una sensación que una visión. Y yo sabía que estaba en los mundos espirituales, no en mi habitación. Mientras seguía en la cama, volviéndome más consciente, pensaba sobre ello. Empecé a sentirme eufórica. Había aprendido que el mejor momento para que los muertos se acerquen a nosotros es en el momento de despertar. Y que el mejor momento para acercarnos a ellos es cuando empezamos a conciliar el sueño. Antes de dormir, solía hacerle preguntas a Richard. Pero este era mi primer contacto consciente con él. Estaba allí, envuelta en una cálida admiración. Así que era verdad que leer a los muertos puede alterar sus circunstancias en los mundos espirituales. ¡Qué conocimiento tan maravilloso! Quería compartirlo con el mundo entero. Miré por la ventana y vi algunas nubes blancas que eran empujadas por el viento. Llena de gratitud, comencé a llorar. Se daba la circunstancia de que ese día era domingo. Tenía la suerte de poder estar allí, deleitándome con la comunicación con Richard. Aunque nunca más volviese a saber de él, solo por esto valdría la pena leerle siempre. Después de desayunar, sonó el teléfono. Mi hijo David estaba al teléfono. ¡Feliz día de la madre! me dijo. Mi corazón se llenó de alegría. Me preguntaba si Richard sabía que era el día de la madre. Siempre había sentido que le había fallado como madre. ¿Estaba intentando decirme algo distinto? En cualquier caso, lo importante era que mi lectura le estaba ayudando y que él me lo podía comunicar. Ignoraba si volvería a saber de él y cuándo. En el college estábamos estudiando teosofía. Mientras leía a Richard, estaba encantada de aprender sobre el hombre como un ser que comprende cuerpo, alma y espíritu. Y cada parte sujeta a diferentes leyes. El cuerpo vive en el mundo físico y está sujeto a las leyes de la herencia y de la naturaleza. Y por lo tanto, el cuerpo es mortal. El espíritu es la parte de nosotros que se reencarna. Y está sujeta a las leyes de la reencarnación. Y es inmortal. En el alma es donde experimentamos nuestra vida interior y sentimientos y está sujeta a las leyes del destino, del karma. El alma es el eslabón entre lo mortal y lo inmortal, el cuerpo y el espíritu. A medida que seguía leyendo, empecé a tomar conciencia de Richard. Como un espíritu inmortal que había tenido otras vidas antes de ser mi hijo. A través de sus acciones, cada espíritu humano ha preparado verdaderamente su destino. En cada nuevo periodo de vida se encuentra unido a lo que hizo en la vida anterior. También aprendí que cada persona escoge a sus padres. Richard me había escogido a mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué habíamos estado juntos? Una vez más me pregunté a mí misma. ¿Qué le había causado a Richard tal sufrimiento? ¿Qué presentuosa había sido el pensar que yo era la única causa de su sufrimiento? Este libro me aclaró muchas preguntas acerca de la muerte y la inmortalidad. Sentía que necesitaba este conocimiento para comprender el sentido, tanto de mi vida como la de Richard. Después de la teosofía, estudiamos la evolución. Le leí a Richard los detalles científicos de todo el proceso de la evolución cósmica y humana, desde el principio hasta la siguiente fase de la evolución de la Tierra. Aprendí con creciente admiración que el hombre es creado a imagen de Dios, que la evolución está para que los humanos nos volvamos como dioses y llegar a ser co-creadores con Él. Nosotros a su vez empezaríamos otra evolución y llevaríamos hacia adelante a otros seres. ¡Qué maravilla pensar en esos términos! ¡Qué tedioso había sido pensar en los estrechos cauces de mi vida anterior a mi encuentro con Antroposofía y Rudolf Steiner! Con un sobresalto me di cuenta que Richard siempre buscaba lo universal en vez de lo personal. ¿Había sido más avanzado que nosotros? ¿Era esta una razón por la que no podíamos comunicarnos? Añoraba saber cómo respondía Richard a esta lectura. ¿Tenía una mente tan lógica antes de la enfermedad y los medicamentos? ¿Había leído la Biblia dos veces buscando sentido? Ahora sus preguntas por fin eran contestadas en profundidad y de una manera comprensiva. Estaba segura de que él sentía agradecimiento por este panorama. Mi primer año en el college terminó. Me fui a Los Ángeles a visitar a mis hijos y a Adam, que casi tenía cuatro años. Apliqué muchas de las cosas que había aprendido sobre el desarrollo de los niños con mi nieto Adam. Mientras íbamos en el coche, cantábamos canciones divertidas. Pintamos dibujos con acuarelas e hicimos juegos de dedos. Empecé a leerle cuentos de hadas y le hablé sobre su ángel guardián. Como siempre, pasamos juntos tiempos maravillosos. Por fin yo estaba experimentando lo que era ser madre. Sin embargo, el verano con Adam acabó de manera dolorosa. Los conflictos en el matrimonio de mi hijo se cernieron también sobre mí distanciándonos. Yo me sentía desolada. Gracias a la práctica de un ejercicio llamado positividad, escogí encontrar algo positivo en esta experiencia dolorosa. En vez de dejarme llevar por la desesperación, el resentimiento y la culpa, escribí páginas y páginas en mi diario y recé a diario para tener compasión y más comprensión. El aspecto positivo que encontré en esta experiencia dolorosa era que tenía más libertad. Tenía que depender menos de Adam y encontrar la felicidad por mí misma, en soledad incluso. Recé para ser capaz de amar a todos los demás niños de la misma manera como amaba a Adam. Después encomendé la relación a Cristo. El arduo trabajo mereció la pena. El siguiente verano, mi hijo me preguntó si Adam podía venir a visitarme. Lo hizo, y la relación se volvió más cercana que nunca. Entretanto, continué con mi lectura y escogí aquello que pensaba que más le gustaría a Richard. Dado el interés que tenía por la Biblia, decidí leerle todo lo que encontrara de las cosas que Steiner hubiera dicho sobre el Cristo. Hasta aquel momento, todo lo que le había leído a Richard era sobre Dios Padre, y no específicamente sobre el Cristo. Me enteré que Steiner había dado muchos ciclos de conferencias sobre Cristología. En el Cristianismo y los Misterios de la Antigüedad, libro publicado por la editorial Rudolf Steiner, Steiner relata que la venida de Cristo había sido preparada desde eones, en los centros iniciáticos de tiempos muy antiguos, donde unos pocos escogidos eran iniciados en los mundos espirituales. Ahora, debido a la muerte y resurrección de Cristo, la iniciación es para todo aquel que desea recibirla y trabaja para ello. Entonces aprendí que la iniciación es una meta de la vida, y que ha tenido lugar desde hace siglos para toda la humanidad. Yo nunca había oído nada sobre ello al buscar en las distintas religiones. ¿Por qué nos la ocultan? Estaba casi segura de que Richard tampoco había sabido nada sobre la iniciación. La iniciación es un proceso en donde el maestro guía a su discípulo y le da a éste el poder de ver en los mundos espirituales. Hay muchos tipos de iniciación y muchas fases dentro de cada una de ellas. El ciclo de conferencias de Steiner, el Evangelio según San Juan, me llevó a la esfera del Cristo cósmico. Anteriormente, mi única referencia del ser cósmico de Cristo se hallaba en el prólogo del Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento. Estas palabras tan poderosas siempre me habían conmovido profundamente cuando asistía a la misa católica. ¿Cómo recibía Richard esto? Lo podía entender mucho mejor que yo, al no tener un cuerpo que alterara esa recepción. Estaba tan entusiasmada como yo. En el ciclo de conferencias del Evangelio según San Lucas, Steiner da una imagen del amor y compasión del Cristo. Leer estas conferencias me llenaban del calor de amor de Cristo y yo se lo enviaba a Richard. ¿Lo podía sentir él? La siguiente serie de conferencias fue el Evangelio según San Mateo, en donde Steiner expone los muchos misterios de la historia de la humanidad y la evolución humana, comenzando con el periodo inmediatamente posterior al diluvio de Noé, que causó la destrucción de la Atlántida y dio lugar a nuestra civilización posatlante. En este libro, Steiner explica por qué cada Evangelio es tan distinto. Cada uno fue escrito por un iniciado que había experimentado una iniciación diferente. Escribieron desde el punto de vista de su iniciación individual sobre la vida de Jesucristo como el modelo y realización de todas las iniciaciones. A través del Cristo, la iniciación está al alcance de todos nosotros. ¿Ira posible que Richard hubiera estado preparando una iniciación o atravesando una? ¿Tenía que desembarazarme de las ideas que había tenido sobre Richard y admitir que no sabía nada acerca de él como una entidad espiritual? ¿Volvería a saber algo de él? Los comentarios de Steiner en el Evangelio según San Marcos dan una imagen de la total incomprensión hacia el Cristo por parte de todos los involucrados. El pueblo hebreo no se dio cuenta de que Cristo era el Mesías para el que se estaban preparando milenios. Los apóstoles tampoco comprendieron los trágicos eventos y fueron incapaces de apoyarle. Cristo tuvo que pasar por la experiencia totalmente solo, abandonado y tratado como un criminal. Eso es lo que Cristo estaba sintiendo cuando dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí no pude retener las lágrimas. Richard había pasado por esa soledad en su vida, especialmente en el momento de su propia muerte. Si esta fuera la única vida de Richard, sería desbastador. De especial interés fueron dos libros que aportaron ciertos conocimientos que no se encuentran en la Biblia. En el quinto Evangelio, publicado por la editorial Kier, profundiza en la lectura de la vida y experiencia de Jesús desde la edad de 12 años hasta los 30 años, y de la vida de Cristo desde su llegada al Jordán hasta su crucifixión. Aprendí que cuando el cuerpo de Cristo murió en la cruz, el amor cósmico se volcó en las almas de los seres humanos y en las fuerzas etéricas que rodean la tierra. Steiner obtuvo esta información de la crónica de la Casha, en donde se graba todo acontecimiento de la humanidad. Es, pues, como un disco duro, una memoria del universo. Una persona que haya desarrollado esta capacidad puede ver, observar, investigar en esta crónica de la Casha, y si él o ella han desarrollado los órganos espirituales necesarios, cualquier ser humano puede desarrollarlos. En el libro de Jesús a Cristo leí cosas sobre la diferencia entre el ser humano Jesús y el Cristo cósmico, el ser espiritual divino. Jesús, el ser humano, había sido un iniciado en vidas anteriores y un ser altamente evolucionado, pero un ser humano. Después de generaciones de preparación por parte del pueblo judío, Jesús tuvo al fin un cuerpo apropiado en el que el Cristo, el ser divino espiritual, podía penetrar y encarnar. Mi admiración iba en aumento mientras leía sobre el alcance y la profundidad del lugar que Cristo ocupa en la evolución de nuestra tierra. Cristo le da significado al conjunto de la evolución de la tierra y del hombre. Me impresionó saber que el Cristo rodea la tierra y que lo hace desde su muerte en la cruz. Poder encontrarle y verle de nuevo depende de que hagamos ejercicios para desarrollar los ojos espirituales. Ahora Cristo está aquí. ¡Cuánto deseo poderle ver! Estaba decidida a practicar estos ejercicios a diario. Ambos libros contienen un inmenso conocimiento, además de lo previamente expuesto. Mientras le leía a Richard estos libros, sentí mi conciencia y me imaginé la conciencia de Richard expandiéndose de dicha al recibir este conocimiento precioso, anteriormente no disponible para los seres humanos. Y así terminó el verano. Y así termino este programa, este vídeo, que lo hago en memoria de mi querido y amado padre, Wilder Domínguez Leca, y de todos nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros. conocer lo que hay detrás de la existencia física, conocer lo que es y representa y significa el mundo espiritual para nosotros los que seguimos existiendo en este mundo físico-material, así como lo que significa para los seres que ya marcharon al otro lado del puente es, creo yo, de la máxima importancia si realmente queremos aprovechar esta vida. Muchas gracias, hasta la próxima y no te olvides que si te gusta el vídeo, dale un like, compártelo en tus redes para que más personas obtengan este conocimiento. Gracias. 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 Gracias.